Sabes que la ilusión me hace daño Sabes que la ilusión me hace daño No puedo reconocer tu desengaño La hiedra se vuelve mala y tú lo sabías Dejaste caer en mí tus cobardías Y pienso en lo que pudimos ser Me mata que no haya más que hacer Gobierna el silencio entre los dos Y duele ver que no te importa Desilusión Desilusión, mi amor por ti Desilusión, como que no fui nada así Desilusión, amarte, odiarte Puedo decir adiós Me cansé de no sentirme suficiente Si el miedo fue mi motor Para quererte El mar de la soledad me llenó los días Me ahogó la necesidad de tu compañía Cariño mediocre y nada más Tristeza escondida desperta Gobierna el silencio entre los dos Y duele ver que no te importa Y duele ver que no te importa Desilusión, mi amor por ti Desilusión, como quema un final así Desilusión, amarte, odiarte Puedo decir adiós Desilusión, mi amor por ti Es desilusión, como quema un final así Desilusión, amarte, odiarte Puedo decir adiós Sabes que la ilusión me hace daño Puedo decir adiós Puedo decir adiós